¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy All Byte y en este video les voy a enseñar el análisis de mi canción más reciente, Love Tide. Esta es una canción de Progressive House, melódico, bueno, o Progressive Trans, una cosa intermedia, y les voy a enseñar todo de cómo lo hice para que puedan aprender algo. Vamos a comenzar. ¿Qué onda? La defensa más sabrosa es esta de acá. La defensa más sabrosa es esta de acá. Vamos a ver primero esto de qué se trata. Es una colaboración que hice con un productor que se llama Mike Dyke. Si quieren ver sus redes sociales están aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y él me contactó, me mostró la idea, me agradó y le dije, bueno, a ver, mándame qué es lo que tienes. Vi que ya estaba más o menos avanzada y dije, bueno, vamos, vamos a hacerlo. Y lo que él me mandó era más o menos como que este pedazo que fue la introducción y comenzaba con esto. Y bueno, estamos utilizando el sidechain con Pick Controller. Estamos utilizando aquí este kick. Es un solo sample de click. Tenemos aquí el clap. Es un clap. Es un clap también solito. Y aquí hay una parte donde tiene esta parte en reversa. Ok, es para darle un poquito de group. Y aquí ya estamos utilizando dos sonidos más al inicio. Y es algo que siempre les comento mucho. Deben de tener cuidado con no gastarse, digamos que toda su munición. Entonces metemos un kick filtrado. Aquí está el clap, pero el clap no tiene todo el brillo, todo el poder hasta que ya llegamos a esta parte. Ok, ahí pueden notar la diferencia. Hay bastantes loops. Esto ya me lo mandó así, todo colocado en el playlist. Aquí, de hecho, si ustedes me han seguido durante un buen rato, saben que esto de colocar loops en el playlist no me gusta. Prefiero hacerlo directamente en el piano roll, como hice esta parte. Esto sí ya lo hice yo. Porque, bueno, tiene muchas ventajas. Si quieren saberlas, está por aquí arriba a la derecha la tarjeta para que puedan ver la gran diferencia entre utilizar un audio clip y utilizarlo en el channel rack como un slicer. Luego, aquí hay más loops, varios platillos, percusiones diferentes y se van filtrando, se van moviendo. Tenemos acá los sonidos de crash. Unos fill de batería y tenemos este bajo. Ok, vamos a escucharlo completo para que puedan ver de qué se trata. Originalmente, cuando él me lo mandó, había algunos sintetizadores externos, pero yo lo convertí a sintetizadores internos de Felestudio. Y convertí, entonces, este sonido en un layer. Aquí podemos ver, este es el bajo subgrave. Es mi amadísimo 3X Oscillator. Aquí está la cadena de proceso. Tiene simplemente un poco de ecualización y de distorsión, ¿no? Para darle más crunch. Pero bueno, el sonido en sí es... Aquí está una onda senoidal, una onda diente de sierra. Estamos aplicando un filtro con una resonancia bastante generosa. Ok, y luego tenemos este harmless. Que tiene también un proceso que le va a dar movimiento. Ok, ahí pueden ver cómo estamos aplicando bitcrush. Estamos aplicando también distorsión. Estamos aplicando al final a la reverberación. Y este bajo es el que le da el ambiente. Y el otro es el subgrave. Recuerden, pueden manejar su sonido en diferentes capas para que cada uno lo controlen como ustedes quieran. Y bueno, esto ya es un sample. Y hay un poco más de ruido para darle variedad a la parte del bajo. Este también me lo mandó, ¿no? Ya eran bajos sintetizados que venían en este modo, ¿no? Como audio clips. Y luego tenemos acá esta parte, pads. Estos pads también los agregué yo. Aquí pueden ver los acordes. Y es una capa de diferentes. El primero es este. Que es uno de mis presets de Citrus. Y luego tenemos estos. Que son de Silent. Ahí está toda la capa. Aunque de hecho es la capa que yo le puse la que le da como que todavía un poquito más de aire, más brillo. Para que termine de destacar. Y las otras dos capas daban solamente como que algo más de cuerpo, de relleno. Luego tenemos esta sección que es los plugs. Los plugs son muy importantes dentro del progressive melódico. Están los acordes. Era un solo patrón. Y el patrón está recortado varias veces para hacer algunas variaciones. Y aquí pueden ver. Está este que es un Silent. Y este que es un Citrus. Este principalmente tiene el ataque. Y cuando se abre el filtro es el que tiene el mayor cuerpo. Y esto nos da todavía un poquito más de ataque. Más de ruido. Un poquito también más de cuerpo en frecuencias medias altas. Ahí están. Luego agregué este arpegio. No, este ya venía. Este es el arpegio que él hizo. Yo hice este. Este es el arpegio. Y podemos ver acá las notas. Esto es una parte Nexus. Otra parte es esto, Citrus. Que le da como que cierto movimiento. Y ahí están las capas de Nexus. Esto igual es algo que ya me había mandado. Yo solamente reutilicé, digamos, que parte de su selección de sonidos. Para crear nuevas melodías. El piano. Este sí era un synth externo. Y yo lo cambié por dos Direct Wave. Uno tiene el brillo. Y otro tiene el cuerpo. Y también están abiertos para darle todavía mucha mayor sensación de amplitud. Aquí está el tratamiento. Y si pueden escuchar, hay cierta humanización. Aquí pueden ver el volumen de las notas. No es como que todo esté simplemente al 100% de volumen. Y esto se nota más cuando llegamos a la parte del... También aquí. Son unos acordes sencillos. Y luego entramos con la melodía. Esto sí ya está completamente humanizado. Que viene siendo, digamos, que el tema principal de la canción. Y para adornarlo, bueno, están ahí acompañando los acordes que tienen las mismas notas. También del acorde de piano. Hay algunos efectos de foley. Cuando yo lo estaba escuchando, luego, luego identifiqué, ¿no? Que era Melodic Progressive House. Y esos géneros a mí en lo particular me evocan como sensación de calidez o de ambientes cálidos. La playa. Entonces cargué aquí este par de foleys. Los sonidos de olas. Para darle ahí ese ambiente. Sobre todo cuando llegamos al puente. Así en el foley. Como que suena un poquito seco. Como que le hace falta algo de vida. Ya con ese ruido de fondo. Esto como que suena todavía más orgánico. Y bueno, unos cuantos efectitos por aquí. Por allá. Los crash en reversa. Y básicamente eso es todo. El mismo bajo. Solamente cambian un poco las notas. Hay automatizaciones. Aquí en los filtros. Para que se vayan abriendo algunos efectos. La verdad es que son cosas muy delicadas. Muy pequeñas. Ok. Y bueno. Aquí está la mezcla. Pueden ver. Hay mucha disparidad en algunos faders. Lo cual es perfectamente normal. Algunos de ustedes me preguntan. Oye. ¿En qué posición yo debo de colocar el fader? Pues bueno. Eso va a depender de tu cadena de efectos. Del volumen que tiene. El sonido que tú le estás metiendo. A este canal del mixer. Entonces. Si de repente. Un sonido te suena bien. Con el fader acá. Perfecto. O si hay otros que son más bajitos. Como este. ¿No? Que tiene que ser un poquito más discreto. Ponlo hasta abajo. Ponlo en donde necesite estar. Y luego tenemos aquí ya. La cadena de masterización. Es una ecualización. Bastante sencilla. Quitando algunos subgraves. Dando un ligero brillo. En general. Todo. Muy pequeñitos. Los ajustes. Porque realmente la mezcla. Creo que ya quedaba bastante bien. De hecho. Les puedo enseñar cómo suena. Directamente. Sin master. Y con master. Este. Vamos a poner aquí. No. La parte principal. Y le voy a dar play. Primero. Ahí pone el master. Y sin el master. Y aquí en el master. Lo que se hace. Bueno. Estoy aplicando un poquito de compresión. Se está también. Poniendo las frecuencias graves. En mono. Esto. Si lo han visto. En mi instagram. Síganme en instagram. All by the un bajo music. Este fue uno de los tips. Que les di. Las frecuencias graves. Deben de ir al centro. Pero esto no significa. Que todo el kick. O todo el bajo. Debe de ir al centro. Solamente las frecuencias graves. Entonces aquí con maximus. Es lo que estoy haciendo. Tomo las frecuencias graves. Por debajo de. En este caso. Fueron 200 hertz. Y los puse en monofónico. Y las medias. Y las altas. Se abren. Entonces. Esto hace. Que suene. Mucho más amplio. Y sin perder la solidez. De las frecuencias graves. Al centro. Y bueno. Ya en el master. Simplemente aquí. Una pequeña excitación. Junto con. Saturación. Y. La ganancia ya final. Que no. Realmente no. No es nada. Del otro mundo. En cuanto a la estructura. Es bastante lineal. Tenemos aquí la introducción. Simplemente con. Un poquito de percusión. Van entrando. Los loops. Van entrando los filtros también. Exactamente ahí. Casi al minuto. Es cuando ya entra a la línea de bajo. Dura aquí. Un rato. Llegamos a la parte. Que se convierte el puente. Se presenta la canción principal. Y luego un drop. Que tiene la melodía principal. Prácticamente todos los instrumentos sonando. Una nueva pausa después. Que es muy similar a la que vimos aquí atrás. Y la salida es diferente. A la de la entrada. Nada. Esto no es tanto en espejo. Porque. Igual. Se van sacando los instrumentos. Pero no es la misma línea de bajo. De hecho. Los acordes cambian también. Aquí pueden ver. Como originalmente. Había cierta progresión. Y ya al final. Son simplemente lineales. Lo mismo. Los plugs. También el arco. Bueno. Ahí voy haciendo un desvanecimiento. Voy sacando poco a poco los instrumentos. Dejo que se queden sonando. El foley. En el fondo. Y termino ahí. Con este acorde humanizado. Para que. Quedemos en paz. Muy bien. Ese es el proyecto. Bastante. Directo. Como les comento. El Melodic Progressive House. Se basa mucho en eso. En pads. Blocks. Y una melodía. Principal. Que va a ir. Llevándonos. A lo largo de la canción. No tiene que ser algo. Exageradamente. Elaborado. Como suele ser. Por ejemplo. Con el trance. O con algunos otros géneros. Así que. Bueno. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden dejarme un like. Un comentario. Los invito a que se suscriban. Y activen la campana de notificaciones. Para que no se pierdan. Ninguno de los próximos videos. Porque si no lo hacen. Es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales. Están abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima.